Accidente espectacular entre un avión y un helicóptero Lo que veremos a continuación sucedió en un aeropuerto de Nepal En las imágenes vamos a poder observar como un avión se sale de pista Chocando con un helicóptero y llevándose todo lo que está por delante A continuación observemos las imágenes que son realmente sorprendentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veamos nuevamente lo que sucede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!